La UIS se destaca a nivel local, nacional e internacional gracias a la investigación de distintos temas que realizan los estudiantes y profesores. Por esta razón se adelantó el foro ¿Sabes cómo funciona la investigación en la UIS?, que tuvo como objeto incentivar aún más estabilidad en la comunidad universitaria. Es fundamental que conozcamos cómo funciona, es un punto de partida para que de allí podamos hacer análisis, prospectivas y demás. Y otro apartado interesante y sobre todo para la comunidad estudiantil es que sepan en qué pueden participar, cómo pueden participar y de qué forma se pueden vincular a los procesos de investigación. Según la Convocatoria Nacional 781 para Reconocimiento y Clasificación de Grupos de Investigación de Colciencias en 2017, en la UIS hay 221 profesores avalados por esta entidad. Sin embargo, este año Colciencias actualizará sus estadísticas, por lo que la universidad tendrá más de 300 profesores, un hecho que ratificará la vocación científica de la UIS. Los estudiantes estamos llamados a traspasar la frontera del conocimiento, a investigar qué hace parte de nuestros ejes misionales. Por eso la importancia de este foro es para que los estudiantes conozcan cómo funciona y accedan a todos los programas que hay para la investigación de la universidad. Y así logremos más calidad académica. Este avance en materia investigativa generará un mayor posicionamiento de la universidad y a la vez una oportunidad para que los estudiantes refuercen sus habilidades académicas. La investigación, sobre todo, que se fortalezca nuestra universidad, me parece a mí que es lo que le puede aportar al desarrollo de nuestro país. Si los profesionales que están formándose en nuestro país sirven a que se fortalezcan los sectores productivos, los sectores agropecuarios, el sector empresarial que es bastante débil en nuestro país, eso es lo que puede lograr que nosotros tengamos un país próspero, un país con oportunidades para todas las personas. Este es el segundo foro de este tipo que se realiza en la institución y se espera que durante las próximas semanas se organicen otros encuentros para abordar diferentes temas relacionados con la UIS.